¡Suscríbete! Bienvenidos. Este es el plan. A partir de ahora, sabotaje a la esperanza. ¡Somos el Club de la Canica! ¡Por el Club de la Canica! Hoy toca hacer algo diferente. Hay que resolver un misterio. ¿Estás seguro de que los diamantes están en esos juguetes? Es como una historia de piratas. Un mapa, un tuerto y un tesoro escondido. Es el camino hacia el Tesoro de Esperanza. ¡Corre, corre! Se escapan. Así que este es tu juego, Esperanza. No importa lo difícil que lo pongas. ¿Y qué va a hacer con eso? Jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!